Traigo un plan en mente Hay que ser inteligente wey Lo vas a sentir tarde o temprano A continuación empezará un deporte De límite, de estrategia, de inteligencia A dos equipos que gane el mejor Hola que tal amigos Estamos con un nuevo video aquí en el canal En Samos Cacahuate, Nueva Lincha que tiene un nuevo video en el canal Nueva Lincha que tiene, esta vez amigos venimos con un video muy chingón Que es de deporte, pero weicho te voy a quedar mal Te voy a quedar mal, miren amigos Ayer hubo un pequeño accidente en Nueva Lin Se me fracturó el tobillo Y por lo tanto no puedo participar Ya Nueva Lin a tus casi 38 años Ya no puedes hacer deporte de andar saltando Hay que tener cuidado en ese aspecto Pero bueno dejemos entonces Nueva Lin no va a participar el día de hoy Pero los demás, todo el club conjunto Vamos a hacer un video de ¡Cárrega de costales! Bueno man, el vice está bien chido esa madre Así es, van a ser dos equipos Nueva Lin Que pues van a participar en este reto Y ojo, el equipo perdedor va a haber un castigo Va a haber premio esta vez porque siempre hay premio Ahora va a haber castigo Va a haber un castigo y aparte va a haber un plus en eso Un ejemplo, si tu equipo perdió a Nueva Lin Van a jugar un disparejo Y de esos todavía se van a poder salvar Y van a castigar a uno Y al último pie de la perla o tijera Y ahí se decide Ahí se decide ¿Y qué va a ser el castigo Nueva Lin? Un cubetazo con hielo Es un viejo castigo Es un viejo, es un viejo Que pues ha puesto Jorge Al Que hemos puesto en el canal Y con más con este clima Que ya está Está medio fresco Ya está fresco Va a estar muy buena esta carrera Nueva Lin Así que Nueva Lin sin más que decir ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Como vieron amigos La carrera va a tener algunos pequeños obstáculos No va a estar nada fácil Va a haber aquí unas llantas Que van a tener que saltar Y también pasar lo que es una cuerda Entonces va a haber dos participantes de cada lado Llegas al final de la carrera Otro participante te estará esperando de este lado También ojo Se tiene cuando llegues Tienes que quitar el costal Y ponérselo el otro participante Y arrancar nuevamente hasta llegar El equipo perdedor ya lo saben Va a llevar una cubeta de agua helada Y todavía tendrán el plus de poder salvarse Varios de sus integrantes del equipo Y así solo habrá un perdedor Así que comenzamos A continuación empezará un deporte De límite, de estrategia, de inteligencia Mejor que esas mamás que ve tu jefe en la tarde Mejor que guerreros Esto es Carrera de Costales en Somos Cacahuate Que comience el reto Pues bueno amigos como ya vieron Yo tuve un pequeño accidente Por lo tanto yo voy a estar de jefe Vieron nada más como se chinga la bola de verga estos güeyes Y el huichin chaquetín y el forjail Van a elegir los equipos Así que ahí huicho Piensen bien con qué Para los que vinieron ahorita en el canal Vayan a dar una vuelta al canal del CJ Hicimos un video con todos los que van a participar A continuación es el reto del sí o no No mañe todo lo que me tocó A mi de castigo Hoy no fue tu día huicho No fue mi día Estuve saladísimo en el canal del CJ Me llevo la chingada Ahora espero ganar en esta Aunque sea no ya di Vayan y digan que van de parte Somos Cacahuate Déjenle ahí un comentario bien chingón Apoyen, suscríbanse Y ya saben compartir video amigos Así que CJ Venga ¿Cómo va a estar ganando este pedo? Coges tú primero Ah, te dijo CJ Venga que te estás metiendo mucho esa madre Está todo fetal Ya vale ¿Le vas a dar honor al huichin o viceversa? Estoy invitado me debe Nada, ya invitado Dale, a la primera Con los machos Venga Venga, pero, tijera Venga, pero, tijera Vamos empezando Voy a empezar Confío en sus habilidades De unas partas largas Como un puente Dos metrín, chaquetín Venga, venga Brinca como chapulín este Es chapulín Es chapulín No, pendejo No, no Dale, voy Está puro puto pesado Espera, voltea, voltea Está difícil Se está haciendo un equipo pesado Voy a llevar Al Gato Vlogs Venga, agarra Venga Puro pendejo Te agarra, venga Venga, aguanta, mierda Rúpele su señor, güey Rúpele su señor Voy a pedir a un mojado Que recientemente acaba de venir a México El CJ CJ Venga, CJ Venga, venga, mojado Lo regresó a la migra Está difícil, güey Puro penco allá atrás, güey De la verdad no sé qué opinar Voy por la hernia Venga, venga, hernia, venga Está ligero, güey Aquí hay, tira Aquí hay dos grandes, pero largos Este es una deje Pero es más difícil Voy a pedir Es pesado Es como una tortuga ¡A la verga! Pero eso es La cocha ¡Sí, la cocha! Puro pendejo Puro pendejo ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga, güey! Está bien pesado tu equipo, güey Amigos, es nuestro turno Traigo un plan en mente Espero me dé el resultado Confío en que sí Ya lo analicé Creo que estamos haciendo las cosas bien Es cuestión de probarlo Si van a agarrar o no O qué va a salir ¡A la verga, güey! Nada más, ya sabes que si no me voy a agarrar la boca ¿Va? ¡A huevo! Y traja la mente maestra La hernia Voy por el chino ¡Venga, chino! Chiquito, rápido, ya No me vayas a fallar, güey ¡Thank you! Dice, chile Thank you, thank you Me apesta la boca, pregota ¡Perro muerto! Bueno, amigos, quedan dos tanques Tienes que pensar bien a quién vas a escoger Allá hay muchos ángeles Aquí hay pesados, pero largos Así que piénsale bien Por algo de pesos, pesos, pesos Superpesados ¡Én es el jabalí! ¡Jabalí con caspa! No, confío en él, confío Como siempre, el más pendejo lo eligen al último Pueden hablar mal Ese equipo es carroñero, güey Todo lo que está allá son carroñas Son lacras Nos tocó uno bueno, güey Y yo lo dejé al último Porque sabía que nadie lo iba a querer Pero es ágil, güey ¡Venga, mol! ¡Vamos, mol! ¡Venga, mol! ¡Venga, mol! ¡Venga, mol! ¡Venga, mol! Ya se inconformaron los equipos El equipo Reto Jorge Hays Y el equipo Huichín Chaquetín Vamos a ver si la estrategia gana O el peso completo del equipo Huichín Porque ya hay puro grandote y pesado Y en el equipo de Jorge Hays El único grande es él Y es puro flaquito y pequeñito Así que suerte para los dos equipos Que gane el mejor Yo he jugado este juego, ¿vale? ¿Se acuerdan del viejito Del juego de calamar? De calamar Bueno, les voy a dar un consejo Nada más háganme caso Cuando lleguen a la esquina, güey Llévense al piso Y levanten los pies Para que el otro le quite el costal Porque si tú te lo intentas quitar Te vas a tardar Te vas a... Ya saben, se tiran al piso Levantan los pies Y uno de nosotros El que le toque el turno Le quita el costal Y se lo pone ¿Vale? ¡Una, dos, tres! ¡Caracias! ¡Ey, déjame decirte Qué buena estrategia! ¡Qué buena! Somos chiquitos, chiquitos Pero... ¡Qué buena! La grandota es todo ¡Pru pendejo, güey! Puro lacra, güey Que no sirve, güey Aquí tenemos otro que otro lacra Como este que tenemos Pero hay que apoyarnos En el equipo No hay que confiarnos, güey Porque son pequeños Estúpidos Pero ágiles, güey Pequeñas y libres Hay que tener ese cuidado Así que cuidado Esa lacrita, sí, güey Hay que ser inteligente, güey Dejar aquí la envidia, güey Dejar aquí todo lo que no cabe En este clan Lo que no cabe No le toco, güey Aquí todo No cabe, güey Pero bueno ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Equipo! Amigos, quien va a arrancar De mi equipo En la primera, en la salida Va a ser el jabalí Confiamos en el que tenga Buena velocidad Y no se trae Ojalá o se caiga Porque si no Nos va a cortar la distancia Y pues posteriormente Va a esperar otro integrante De mi equipo Que ahorita van a saber Así que vámonos Venga Vale, amigos Ya acomodé a mi equipo La neta es que Traté de meterle Un poquito de estrategia Me traje aquí un peso pesado Que es rápido, güey Que se confiaron Que piensan que no Pero yo sé que sí Porque lo he visto Cuando corre por las hamburguesas No, no, no Que no hay pan A la mesa 5 A la mesa 2 A la mesa 3 A la madre Checocha molina Tu pendejo No te avarillan Y te digo Que cuelga las lonjas Tal Ya me está el huevo ¿Qué pedo? ¿Cómo? Están calentando, güey Esa madre es putería No el calentamiento Ya están preparados Los dos equipos Voy a contar A las 3 Para que inicie este rollo ¿Listos ahí? Listo ¿Listos allá? ¡Listo! Sale, amigos Sale Se tienen que poner al costal A la cuenta de 3 A la 1 A las 2 Y a las 3 ¡Venga! Rápido, rápido, rápido 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 ¡Eso, Maba! ¿Qué es? ¡Eso, Maba! ¡Sí! ¡Rápido, Maba! ¡Venga, de verdad! ¡Hijo de perra! ¡Rápido, dame! ¡Ya está haciendo trampa! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Qué brillantes! ¡Métele huevos! ¡Métele huevos! ¡Venga, venga, venga! ¡Métele, venga! ¡Te, píota el trapo! ¡Rápido! ¡Venga, venga! ¡Rápido, Maba! ¡Rápido, Mala! ¡Rápido, Mala! Amigos, estuvo súper reñido. Al principio creí que iba a ganar el equipo de Jorge Highs porque tomaron una buena delantera. Pero el pinche japonés la cagó y perdieron. El CJ no falla, va a vivir a ganar. ¿Qué les pasó, chavos? Iban bien, iban bien. Le sacamos un chingo de ventaja. Es que yo no lo entiendo el español. Es porque es patrón el CJ. ¿No será que te dejaste por el ceja? Pues es que me hubieran dado de comer primero. Entonces valieron madre, va. Yo pensé que iban a ganar ustedes porque sacaban una ventaja bien cabrona, güey. Sí, la verdad sí, güey. Amigos, así ha quedado el resultado del equipo peso pesado. Ha ganado, que es mi equipo. El equipo de Jorge Highs ha perdido. La dinámica va a estar así. Va a haber un disparejo. Le va a salvar uno. Quedan cuatro. Esos cuatro van a competir. Al final quedarán dos. Y de esos dos quedará uno. Y ese será castigado con una cubetada de agua helada. Así que va a estar bueno, güey. Ya me salvé, hijo. ¿Tú es libre? ¿Te fue bien? Vale, equipo. La neta es que ahora estoy arrepentido de haber escogido a los más veloces. Porque ahora me van a tener que competir contra ustedes, güey. ¿Vale? Suerte. No le guardo odio a nadie, güey. Pero nadie, a nadie. ¡Nadie! ¿Cómo está la odio? ¿Tú no le guardas odio a nadie? Venga, con uno. ¡Nadie! Uno se va. Uno se va. ¡Nadie! Un disparejo, venga, dale. ¡Nadie! Bueno, la otra vez. ¡Disparejo! Nadie. Disparejo, disparejo, disparejo. Nadie. Nadie. Disparejo. Nadie. Nadie. Disparejo. Nadie. ¿Yo? ¡Sí! ¡Nadie! Bueno, amigos, como vieron, el Gatoblog se salvó y ahora viene una estrategia. Son cuatro que quedan. ¿Quiénes se van a enfrentar con quién? El equipo ya lo practicó. Aquí hay amistad, hay hermandad. Aunque no diemos a nadie. ¡A nadie! ¡Nadie! ¡A nadie! Les va a dar chance que ustedes cojan a quién quieren enfrentar, wey. ¡Yo con el chino! ¡Yo con el chino! ¡Mol contra el chino! ¡Carrizo! ¡Ey! Pero, Carrizo, si pierdes Carrizo, tienes otra chance de salvarte. ¿Sí? ¿Sí? Habrá otra carrera, wey. Así que vaya. ¡Venga, comenzamos! ¡Los primeros! A continuación, se va a enfrentar Carrizo contra Jorgeis en esta carrera de costales. Quien gane, se salva y pasa el participante perdedor a la siguiente ronda para participar con el siguiente perdedor. Y de ese perdedor sale un perdedor y ya se va a recibir la cubeta de agua helada. Así que comenzamos. ¿Listos, Jorgeis? Está. ¿Listos, Carrizo? ¡Listos! ¡Venga! Ahí tenemos al juez que va a legalizar todo. Ahí también va a estar todo legal. Así que, ¿listos? A la cuenta de tres. Comienza. Una. Dos. Tres. Venga, ahí viene Jorgeis. Viene Jorgeis saltando. Viene Carrizo. Jorgeis viene llevándole a la delantera. ¡Carrizo! ¡Hala! ¡Gada, Jorgeis! ¡Carrizo! Se llevó a la verga, hijo. Este fue el punto de caer en la segunda, güey, porque pisé una piedra. ¡Hala, güey! Amigos, Carrizo perdió. Ahora va el turno de Mol contra un Oriental muy fuerte. Ahora va, amigos, Mol representando a todos los latinos. Señor Miyagi, representando a toda Japón. ¿Quién va a ganar? Hagan sus comentarios ahí bajo el canal. ¿Listos, Mol? ¿Listos? Miyagi, a la cuenta de tres. Una. Dos. Tres. Mol, 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 Mol. ¡Ah! ¡El Mol! ¡El Mol ganó! ¡El Mol! ¡Mol! ¡No, pero quedó su costado aquí, güey! ¡Vamos con los jueces! ¡Aca quedó el costado! ¡Vamos con los jueces! ¡Vamos! ¡El Mol entró! No muevas nada Ahí quedó el costal El brincó y cayó aquí Y el costal cae y después regresó el costal Pero el costal cruzó Vamos a revisar toma Bueno amigos, hemos revisado la toma Y aquí se ve claramente que el mall Si pasó, es legal Qué buena pinche mall Todos los dos chiquitillos Van a romperse la madre Porque los dos están de piernitas cortas Tu compañero es muy burro A continuación va Carrizo Contra el chino, señor Miyagi ¿Quién crees que va a ganar aquí? Se disputa, ¿Quién va a ser el perdedor y ganador De esa cubeta de agua helada? Así que preparados, conquistate Miyagi Conquistate Carrizo, listo Respire Miyagi, respire Es el último, su última oportunidad Carrizo, toda la Carriza te está apoyando Carrizo, venga Ahí están listos Begadín, a la cuenta de tres Una, dos, tres Ahí empieza Miyagi Con buena velocidad Carrizo Adiós, Carrizo Fuera, mira Bueno amigos, el perdedor es el Carrizo Va a ser pues castigado Castigado, así que vámonos con el castigo Bueno amigos, ya ha llegado el castigo del Carrizo Esto va a estar cabrón Más con este clima ya, ya está fresco Así que, Guadín, ni modos Ni modos Carrizo, te tocó Ahí vemos ahí el perdedor Está quitando la vestimenta Mira, si esto duele más que el amor Voy a gritar Te conviene, te conviene Te conviene, la verdad por experiencia Le conviene quitarse todo Frío, te va a dar papá Parece viejito, te vas a recargar donde quieras Me dio frío solo verlo No mames Sí, ahorita fue Te lo juro, yo ni verga quería esto El chino, lo teníamos en la mano ¿Quién está el chino? Chino Y el que ganó al final No, le tocaba perder ¿Qué rízo? ¿Cómo te sacan la zapada? ¿Cómo te sacan? No entiendo el chino Listo Carrizo, que yo te vendí a mi carriquillo Esto es Carrizo, tuve suerte wey porque yo nunca he sentido, bueno no sé la sensación En este mundo lo vas a sentir tarde o temprano, aquí lo vas a sentir Yo estoy listo desde que nació ¿Dónde? ¿Listo? Ahí va Carrizo, ahí va, concentrado o que... Ya hace bolita wey Ya hace bolita, está concentrado Eh, le vale a Carrizo, mira Carrizo, Carrizo, Carrizo Este verga viene del cerro wey De las pinche montañas frías, pues ni lo siento Ni la sentiste wey Chino, tú eres este en tu boca wey Wey se me congeló el cerebro Bueno Nadine, así hemos llegado al final de esta carrera de costales Estuvo muy buena Si les gusta este tipo de actividades en el canal Pues ya saben, comenten ahí, dejen su like y compartan el video Así que no Nadine, así hemos llegado al final de este bonito video Así que si te gustó no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita Espero que tengas la notificación a tiempo, amigos que estamos viviendo aquí en Zoom ¿Qué tal amigos? Yo soy Winguicho Hasta el próximo video amigos Tengo la Carrizo Adiós Adiós Tengo bueno wey Carrizo Felicidades wey A los ripaste Carrizo es pedo del cerro wey Es duro, es duro Soy de cachete colorado Está frío Está frío Está frío ¡Qué tal, Bootherillo! ¡Qué tal, Bootherillo! ¡Qué tal Mosque! ¡Qué tal, Boa después! ¡Qué tal… ¡Pues, dos ohh! My, 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 my ¡Oh, no, 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 no! ¡Qué tal, Boothillo! I chatte apaye